Promueven la lectura como acercamiento a la ciencia, el centro de investigaciones biológicas del noroeste a través de diversas actividades lúdicas y recreativas. Así lo está con Marta Reyes, coordinadora de estas estrategias que se dirigen a alumnas y alumnos de todos los niveles escolares. Mencionó que participan en la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Baja California Sur con la edición de Sudcalifornianas en la Ciencia. Una de ellas es que vamos a estar participando en la primera Feria del Libro Infantil que realiza la Universidad Autónoma de Baja California Sur con tres actividades. ¿Qué actividades serán estas, maestra? Pues bueno, en esta convocatoria que emitió la Universidad Autónoma de Baja California Sur hay tres modalidades y en las tres modalidades vamos a participar. En una de ellas vamos a presentar dos obras de teatro infantil científicas para niños y niñas. En otra modalidad vamos a presentar un libro que el año pasado presentamos de manera virtual y que bueno, nos hace falta presentarlos de manera presencial. Mi libro sobre científicas, un libro que nació de la convocatoria dirigida a niños y niñas de todo el país. Y bueno, lo que tenían que hacer los niños era relatar sobre su científica favorita y ellos mismos hacer el dibujo. Entonces se escribió un libro sobre estas 27 historias que es lo que contiene el libro y se va a presentar ahí. Y bueno, vamos a terminar con una actividad de bioarte en donde vamos a hacer algunas actividades que ya hemos trabajado con el proyecto de bioarte, que es Haciendo Ciencia a Través del Arte. Marta Reyes, coordinadora del programa de acercamiento a la ciencia en CIPNOR, destacó que las actividades pueden desarrollarse en los planteles escolares previa solicitud. Marta Reyes, coordinadora del programa de acercamiento a la ciencia en CIPNOR.